qué tal amigos bienvenidos a este canal de reacciones reacción youtube y bueno amigos el día de hoy voy a reaccionar un vídeo sobre perseverios de galicia uno de los trabajos más peligrosos del mundo y bueno amigos les dejo el link del vídeo del vídeo original en la descripción por si quieren ir a verlo suscribirse al canal y bueno amigos ya sin más voy a empezar a reaccionar al vídeo y comenzamos aquí por si mal no recuerdo es muy peligroso cuando estás surfeando o nadando cerca de rocas e inclusive barcos también no se les recomienda que se acerquen pues en lugares donde hay mucha piedra y creo que ya sé por dónde va este vídeo amigos y Experiencia. Por lo que estoy viendo, aquí la persona que maneja el bote tiene que tener experiencia y la persona también que se va a parar en las piedras, pues ya tiene que tener un poco de práctica porque es muy peligroso, por lo que entiendo, porque si cae al mar podría ahogarse y también el barco podría, se podría decir, se estrella contra las rocas. Y creo que es así. Yo entiendo por qué es uno de los trabajos más peligrosos. Gracias. 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 Y bueno, amigos, pues este fue el vídeo de hoy. Si les gustó, por favor, déjenme su like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Bye amigos.